Vamos a empezar, es una pequeña serie que les quiero dar porque yo sé que ha habido muchas dudas, preguntas e interés en saber acerca de lo que el Señor habla acerca del fin, del fin de los tiempos, las señales antes del fin y quiero empezar hoy y después de que yo regrese de México, otros dos temas más. ¿Por qué es tan importante saber acerca del fin? Porque cada vez que escuchamos hermanos o cada vez que vemos en las noticias algún desastre natural en algún lado del mundo, amenazas de guerras que se empiezan a dar por varios lados, empiezan a salir por todos lados adivinos cristianos, profetas, apóstoles que empiezan a lucrar y empiezan hasta comercializar con el temor de la gente, con la falta de conocimiento bíblico de mucha gente y por las redes sociales ahora con mayor razón empiezan a correr mucha información y predicaciones sensacionalistas y amarillistas y se atreven a ponerle hasta nombres ya a eventos bíblicos, ya están hablando de que la guerra con Norcorea es Armagedón y cosas así que no tienen sentido y ninguna base escritural, no hay ninguna base para ponerle nombres y apellidos a todo esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de principios espirituales, amén, principios espirituales. Cristo viene, eso es verdad, es un hecho que Cristo viene, pero el mismo Señor nos enseñó que teníamos que esperar y cuando el Señor habla acerca de su segunda venida, Él nos puso los lineamientos, Él nos puso cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que seguir para estar pendientes de cuáles son las señales antes del fin del siglo. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 24. Este capítulo 24 de Mateo es el capítulo más apocalíptico, profético acerca del final de los tiempos que Jesús mismo lo declaró, Jesús mismo lo estableció. Dice Mateo 24.3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así es que hermanos, al hombre siempre le ha apasionado querer saber acerca del futuro. Al ser humano, a todos siempre nos ha gustado querer saber un poquito acerca de qué es lo que va a pasar después, qué es lo que viene, pero muchas veces no lo estamos haciendo, la gente no lo busca, en el afán de prepararse para el inminente encuentro con Cristo, sino solamente por morbo, muchas veces solamente por curiosidad, solamente por sensacionalismo, pero en este capítulo 24 de Mateo, Jesús nos narra con lujo de detalle todo lo que va a suceder, cuáles son las señales que tenemos que estar pendientes antes de que Él venga, pero al mismo tiempo, en este capítulo el Señor Jesús le pone un candado a todas las especulaciones que se han hecho a lo largo de los siglos, y este candado es el que muchas veces la gente a fuerza lo quiere romper, a fuerza lo quiere violar, a fuerza quiere destruir ese candado que el mismo Señor Jesús puso para que no nos dejáramos engañar de nadie. Adelantito el versículo 23, 33 perdón, 24, 33. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el versículo 36 es el candado, pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Así es que Jesús está hablando aquí de varias señales a las que tenemos que poner atención, no para alarmarnos hermanos. Las señales de Jesús, las señales que Dios manda no son para espantar a nadie, no son para que nos alarmemos, son para que nos preparemos, porque tarde o temprano ya sea que Él venga o que nosotros vayamos, nos vamos a encontrar con el Señor. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese encuentro. No es para asustarnos, todo lo que el Señor declaró que va a pasar, no fue para meterle miedo a la gente, como mucha gente lo quiere hacer y quieren llevar a la gente que se entregue a Cristo por miedo a lo que va a pasar. El Evangelio no se predica por miedo, el Evangelio se predica por amor, el amor de Dios es lo que predicamos, el perdón de Dios es lo que predicamos, la regeneración del hombre es lo que predicamos, no predicamos acerca del temor, del terror, del miedo. Amén. Tenemos que hablarle a la gente del amor de Dios. Hay un castigo eterno para todos los que han negado a Jesucristo, por supuesto que sí. Hay un lugar destinado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que no quisieron entregar sus vidas a Cristo, por supuesto que sí, pero no vamos a predicar por miedo a lo que va a suceder. Así es que en este capítulo el Señor Jesús habla por lo menos de tres grupos de diferentes señales. Habla de los desastres naturales, cómo debemos de entender nosotros ahora cuáles son el lugar que ocupan en el reloj de Dios estos desastres naturales. También habla de ideologías humanas, eso vamos a hablar dentro de tres semanas. Cuáles son las principales ideologías humanas de los falsos maestros que están en este momento, el peligro y cuál es el objetivo para destruir la iglesia. Y después vamos a terminar esta serie hablando acerca de la extensión de la predicación del evangelio, el rol principal de la iglesia de cara al regreso de Cristo. Así es que vamos a empezar el día de hoy a hablar un poquito acerca de los desastres naturales. Porque hay mucha inquietud en el aire, por qué pasan los desastres naturales, por qué vemos terremotos, por qué vemos huracanes, por qué vemos sequías, hambrunas, epidemias, por qué vemos incendios totalmente descontrolados por todos lados, inundaciones, por qué suceden este tipo de cosas. Mucha gente dice es que Dios está castigando, es que Dios está enojado, es que Dios está mandando sus juicios y no es así, no es estrictamente eso que Dios está enojado ahorita con México y le mandó un terremoto. No, no funciona así, no funciona así. Cuando no entendemos el contexto de la escritura caemos en este tipo de cosas y la gente sale y se vuelca, ¿verdad? Viene el huracán a Miami y toda la calle 8 que normalmente está llena de perversión. De pronto habrá todo mundo allá adorando a Dios, ¿verdad? Pidiéndole que detenga el juicio. No, no, no es que Dios esté enviando juicios y vamos a entender por qué, por qué se originan estos desastres naturales en el mundo. En el principio, en primer lugar, ¿por qué hay desastres? En el principio de la creación Dios hizo todo perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios hizo todo perfecto. Génesis 1.31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno, pero no nada más bueno. Era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Si era bueno, hermanos, en gran manera no había razón para que hubiera huracanes que arrasaran con todo. Si era bueno en gran manera, no había necesidad de terremotos que destruyeran la creación. Si era bueno en gran manera, no había necesidad de voraces incendios que consumieran, incendios que consumieran la perfecta creación de Dios, ni necesidad de sequías que mataran de hambre a la creación. Todo fue creado en una perfecta simbiosis, es decir, en una perfecta correlación de todos los ecosistemas. Era un clima perfecto, era una creación perfecta. Los animales, las plantas y después cuando el Señor pone al hombre en el huerto, todo era perfecto. No había necesidad de este tipo de desastres porque todo estaba funcionando de acuerdo al modelo original de Dios. No había razón, no había nada que tuviera que provocar que toda la creación se destruyera. Así es que cuando Dios dice que era bueno y bueno en gran manera, quiere decir que todo estaba perfectamente sincronizado para que funcionara bien. Pero empiezan a pasar los años de la creación, empiezan a pasar los años y entonces el hombre habita el huerto del Edén, formó Dios entonces al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y a Celeste le sopla este aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente y después pues puso a los animalitos y todo lo demás y no es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea. Así es que hizo dormir Adán, que se echara una buena siesta, de ahí salimos tan dormilones los hombres, nos gusta la siestecita media tarde, ¿verdad? A ver si nos quitan otra costilla. Y nace Eva, ¿verdad? Forma Eva, wow, esta es ayuda idónea, hueso de mis huesos, wow, todo feliz, todo bonito, todo suave y siguen corriendo los años en esa perfecta correlación de Dios, creación, humanidad. Empieza esa correlación tan hermosa, perfecta, porque ese es el plan de Dios original. Así lo diseñó Dios en el principio, así diseñó Dios que hubiera una creación perfecta y una relación perfecta entre hombre, animales, plantas, todo tenía que ser perfecto porque Dios lo hizo bueno en gran manera. Yo no me imagino a Dios haciendo algo bueno en gran manera y que mañana le caiga un terremoto y lo destruye. Oye, algo salió mal entonces. Yo no puedo imaginar a Dios haciendo algo en gran manera bueno y después viene un huracán y arrasa con todo lo que Dios había hecho. No tiene ningún sentido. La creación de Dios fue perfecta en su origen. Pasan los años y el hombre en el huerto del Edén se le ocurre cometer pecado delante de Dios. Toman del árbol que no deberían de comer y entonces por causa de la maldad que ahora ya vive en el hombre, Dios tiene que proferir un juicio sobre el hombre, un juicio sobre Satanás y como consecuencia la tierra tiene que caer en maldición. La creación de Dios entra bajo una etapa de maldición. Génesis 3, 17 Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Cuántos de aquí obedecen a la voz de su mujer? Ven de donde viene y ven de donde lo que ocasionó. No es cierto, escúchenlas hermanos, escúchenlas, sean sabios, escúchenlas sus esposas. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Fíjate lo que sucedió. Maldita será la tierra por tu causa. Lo que había sido perfecto, lo que había sido bueno en grande manera, ahora tenía que ser maldita por causa de la maldad. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después de que Dios profiere este juicio hermanos, al hombre pasan diez generaciones entre Adán y un hombre llamado Noé. Diez generaciones, no de 40 años como nuestras generaciones. Diez generaciones de 100 años. Esta gente vivía 600 años, 700 años, 800 años. Adán murió de 930 años. Algunos dicen, ¿y cómo es que salía tanta gente cuando dice que se fue Caín y que cuando se fue? ¿De dónde salió si nomás eran tres? No mi hermano. Si nada más en diez años, mira cuántos chamacos tienes. En diez. En diez años que tienes de casado, ya tienes como cinco o seis acá formados. ¿No? Imagínate en 900 años. Hijos de hijos, de hijos, de hijas, de hijas, de hijas. ¿De dónde es la otra? Pues de ahí. De ahí. Porque la Biblia nos los narra en dos, tres versículos. Pues sí, pero entre versículo y versículo hermano hay 800 años, 500 años, 600 años. Entre Adán y Noé hay 1,100 años. 1,100 años. Cuando Dios le dice a Noé, por tu causa será maldita la tierra. Adán. Y Adán se queda así todo sacado de onda. Llora. Pero después de Adán vienen sus hijos, después se muere Abel, después viene Zed y después de Zed empiezan a venir todas las generaciones. Diez generaciones hasta llegar a Noé. En todo ese tiempo, 1,100 años. Ya está el juicio de Dios sobre la tierra. Pero la tierra todavía no está destruida. 1,100 años. Ya está el juicio de Dios. La tierra ha sido maldecida. Pero la tierra sigue gozando todavía de esa perfecta creación de Dios. Todavía sigue estando en estado normal, natural, precioso, hermoso. Las generaciones crecen, se diseminan por todo el mundo, se hacen civilizaciones por todo alrededor del planeta y la tierra sigue estando bien. Y la gente decía no va a pasar nada. Eso de que Dios maldijo la tierra a causa de nuestro padre Adán, no es cierto. Ya pasaron mil años y no pasa nada. Nace Noé y todavía pasan 500 años más. Porque hasta que Noé tenía 500 años de edad, es que Dios le manda la orden a Noé de empezar a construir el arca. ¿Sabes qué, Noé? Quiero que construyas un arca. Porque el juicio que yo dije hace 1,500 años se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que 1,500 años y empieza Noé a construir el arca. En este tiempo la maldición sobre la tierra todavía no se cumplía. No había desastres naturales, pero la tierra, el planeta hermanos, se estaba preparando para cumplir el juicio de Dios. Los ecosistemas se estaban empezando a afectar. Espinas y cardos te producirá. No había espinas y cardos en la perfecta creación de Dios. Tenían que arar la tierra, pero de pronto la tierra empezaba a estar un poco más durita. Empezaba a estar un poquito más dada. ¿Qué está pasando? Pero todavía la creación se mantenía por esos 1,500 años hasta este tiempo de Noé. Cuando nace Noé, su papá dice ahí en Génesis 5, 29 y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. ¿A causa de qué? A causa de la tierra que Jehová maldijo 1,500 años antes. Por generación en generación se habían corrido la voz. La tierra fue maldecida por Dios. La tierra va a sufrir porque Dios maldijo la tierra. La tierra le va a suceder algo. A la tierra le va a pasar algo. Porque Dios lo dijo. Ah, ya pasaron 1,500 años. Las palabras del Señor no pasan. Y si el Señor dijo que iba a pasar, pasó. En este tiempo no había lluvia. No llovía sobre la tierra. En esos 1,500 años la gente no sabía lo que era un paraguas. La gente no sabía lo que era tenerse que poner un poncho. La gente no sabía nada de qué. ¡Córrele para que no te agarre el agua! No había lluvia. No se conocía la lluvia en esos primeros 1,500 años. Imagínense. En ese tiempo, pues mucho menos huracanes. No había capa de ozono destruida. ¿Cómo es que la tierra entonces producía vida? En la perfecta creación de Dios. Buena en gran manera. Fíjense cómo funcionaba. Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciera. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra, ¿qué? Un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No el huerto del Edén, no Mesopotamia, no Asia, no América, no África, no Europa. Toda la faz de la tierra. No había lluvia, no había rocío de la mañana. Algunos han ido a acampar y saben lo que es el rocío en la mañana, ¿no? Como a las 4 o 5 de la mañana. Si nomás te duermes hacia la intemperie, amaneces todo empapado. Ese es rocío, ese cae. No, aquí era al revés. Aquí el vaporcito subía de abajo de la tierra. Y ese vapor de agua mantenía regada toda la faz de la tierra. Era un sistema de sprinkles, imagínate, pero para todo el mundo. Todo bien regadito y todo se mantenía de esa manera. De esa forma era como había agua para las plantas y cómo se producían los alimentos. Los científicos, vamos a entrar aquí un poquito en ciencia, los científicos hablan que hace miles de años, cuando estaba sucediendo esto, conocemos ahora lo que es la atmósfera, ¿verdad? Está el mundo y todo lo que es el aire ahí arriba. Pero los científicos hablan de que hubo una época en que abajo de esa bóveda celeste estaba una capa de agua transparente llamada hidrosfera. La hidrosfera estaba ahí suspendida, era agua suspendida que filtraba perfectamente los rayos de sol hacia la tierra y producían el efecto este de invernadero, de abajo del vaporcito. Era una masa de agua, no eran nubes, no eran nubes. Tú volteabas al cielo, no veías nada, pero había una masa de agua que cubría totalmente toda la atmósfera. Bajo la atmósfera estaba esa hidrosfera. Así es que cuando esa masa de agua estaba suspendida ahí, entre el cielo y la tierra, una capa totalmente transparente, la vida se producía de una manera perfecta en la creación de Dios. Pero Dios maldijo esa perfecta creación a causa de la maldad de los hombres y toda la actividad demoníaca que se desató en la tierra. Así es que nace Noé, pasan todavía 500 años más cuando le da la instrucción a Noé de empezar a hacer el arca. Y la maldición de Génesis 3.17 que leímos al principio, se cumple con toda su fuerza más de 1500 años después, en el tiempo perfecto de Dios. Génesis 7.11 El año 600 de la vida de Noé, ya tenía 600 años Noé. En el mes segundo, fíjate la exactitud de la narración. El segundo mes, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué significa esto? Las fuentes del grande abismo, hermanos, son las profundidades del océano donde se encuentran las llamadas placas tectónicas, las placas oceánicas, las placas donde está cimentado toda la plataforma continental. Todos los continentes están sobre esas placas. Y esas son las fuentes del grande abismo, abajo, el abismo, el océano, lo que estaba ahí abajo. Dice aquí que se rompieron esas placas perfectas en la creación de Dios porque Dios las había hecho buenas en grande manera, se quebraron, se rompieron. Y dice este versículo que las cataratas de los cielos, las cataratas de los cielos se abrieron. La hidrósfera, la masa de agua que estaba suspendida entre la tierra y la atmósfera que producía el vaporcito, se rompió y se derramó y todo el mundo se inundó. Ese fue el primer gran desastre natural de nuestro planeta. El diluvio, el diluvio. Hubo millones y millones y millones de damnificados. De hecho, solamente hubo ocho sobrevivientes en todo el mundo. Noé y su familia. Cuando pasa este primer desastre natural, hermanos, y el juicio de Dios, de Génesis 3.17, se cumple en ese momento, hermanos, en ese momento, cuando toda esa agua llena la tierra, 40 días y 40 noches. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna fuguita de agua en la casa. ¿Qué fuerza tiene el agua? O en tu casa, se hace un charquito porque llovió y se quedó encharcado el agua en la azotea. Y de pronto cuando te das cuenta, estás en la sala viendo la tele y... El agua se mete a donde sea. El agua busca para donde. El agua a donde encuentre un tapón va a presionar, a presionar, a presionar, a presionar, a presionar, hasta que lo rompa. Así funciona el agua. 40 días, 40 noches, toda el agua de la hidrósfera y todo el agua del abismo, junta abajo. Imagínate, pone en tu mente tantita, aunque no nos alcanza la mente, la presión, la presión tan tremenda que esta gran cantidad de agua empezó a poner sobre las placas. Que a causa de la maldición, se quebraron, se rompieron. Fue tan grande la presión, dicen los científicos, en el tiempo del diluvio, que la tierra se inclinó 8 grados. La tierra estaba bien derechita originalmente, porque la creación de Dios fue buena en gran manera. Pero a causa de la maldición del pecado, en ese diluvio, cuando Noé sale, la tierra está inclinada 8 grados. Fue una presión espantosa, la que las placas de nuestro planeta sufrieron a causa de la maldad de la humanidad. A causa de nuestra maldad, hermanos. Y la tierra maldita empezó a inclinarse. Ese ligero inclinamiento de la tierra, y esto busquenlo en cualquier revista científica. Ese ligero inclinamiento de la tierra provocó que en ciertas partes, el sol no viera como tenía que dar. Y eso provocó que se hicieran junglas densas y muy gruesas y espesas, selvas impenetrables, como el Amazonas. Pero en el otro lado del mundo, todo lo que era verdor y todo lo que era bonito, se hicieron desiertos increíbles, como el Sahara. La tierra dejó de ser la creación que Dios había hecho. Y a partir de ese momento, hermanos, a partir de ese momento, esas placas que se rompieron, empezaron a actuar como cuñas, una sobre otra. Y las placas del grande abismo que se quebraron, empezaron a empujar a las placas de los continentes. Y a partir de ese momento, empezaron los terremotos, como parte de aquella maldición de Génesis 3.17. ¿Lo captan? Terremotos. Los volcanes, ante esa presión, los volcanes empezaron a funcionar como válvulas de escape de todo lo que se estaba presionando ahí abajo. Tan fuerte es la presión ahí abajo que los volcanes tienen que empezar a hacer erupción para liberar un poquito la presión de las placas tectónicas. Pero donde no alcanzan los volcanes, entonces la placa se tiene que reacomodar. Y entonces viene el terremoto. Y a lo largo de la historia, han empezado estos terremotos tan terribles. Cuando empieza el terremoto, cuando empiezan a generarse estas ondas sísmicas, la temperatura del mar se eleva, porque es demasiada la fricción. Y cuando la temperatura del mar se eleva, entonces empieza la evaporación mucho más fuerte. Una gran cantidad de evaporación. Esa evaporación alcanza las nubes que están acá arriba y las hace que se bajen, porque las atraen. Y cuando esas nubes bajan, chocan con la corriente de aire que está acá y se empieza a generar un remolino de agua caliente con aire frío y se forma un huracán. Y empieza el huracán a girar y empieza a caminar por todo el océano para donde encuentre. Y destruye lo que encuentre y rompe con lo que encuentre. A causa de la maldición de Génesis 3.17. ¿Lo entendemos, hermanos? Así funciona. Así funcionan los desastres naturales. ¿Por qué está tan relacionado ahorita? Oye, tantos huracanes tan grandes y de pronto terremotos en otros lados. Porque todo está relacionado. Todo está en esa perfecta relación. A causa de la maldición de la tierra. A causa de que el eje se inclinó. El terremoto de Chile que fue en el año 2010, me parece. Un terremoto muy fuerte en Chile. Ese terremoto movió nuevamente el eje de la tierra. Ocho centímetros. Y tú dices, ocho centímetros para todo el planeta, ¿qué es? Ocho centímetros de rotación del eje terrestre. Es demasiado para la tierra. Es demasiado. A partir de ahí, de ese terremoto, los días se hicieron más cortos. Los días ahora tienen menos segundos cada día a causa de esa inclinación, de ese terremoto. Así es que todo lo que está sucediendo, hermanos, todo lo que está sucediendo, lo que estamos viendo en el mundo, estos desastres naturales tienen un origen. Hay un origen. Un origen que tiene una secuencia lógica. Porque Dios está preparando la tierra. Porque lo que sigue ahora es su inminente regreso por su pueblo, por nosotros. Y cuando nosotros estamos viendo lo que está sucediendo, no es para que nos alarmemos, sino para que nos preparemos, para que estemos listos, para que veamos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. ¿Ustedes creen que este versículo de Génesis 3.17, cuando Dios le dice al hombre, maldita será la tierra por tu causa. ¿Ustedes creen que este fue un chiste? ¿Ustedes creen que este es un cuentito aquí nomás de la Biblia? Lo estamos viendo. Y si crees que es un chiste, pregúntale a los familiares que están allá donde están sufriendo ahorita. A ver si es un chiste lo que pasó. La tierra está sufriendo, no porque Dios esté castigando ahorita a la gente. No es porque Dios esté mandando juicios, no es porque Dios ya llega mañana. Es porque es el proceso natural. El proceso natural que se ha desencadenado después de lo que Dios dijo que iba a hacer. Ahora en segundo lugar, ¿qué relación tienen estos desastres naturales con los eventos espirituales? Antes de este terrible versículo de Génesis 3.17, gracias a Dios, está Génesis 3.15, dos versículos atrás. Antes de que Dios maldiga la tierra, antes de que Dios profiera un juicio tan terrible de destrucción sobre la tierra, Primero el Señor pone el remedio. Génesis 3.15, pondré en amistad entre ti y la mujer, está hablándole a Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer, los descendientes de la mujer, Jesucristo te va a pegar en la cabezota y tú le vas a lastimar en el talón nada más. Está hablando de una guerra constante espiritual. Una guerra espiritual permanente entre Cristo y Satanás. Ahora Cristo ya no está físicamente con nosotros, pero está la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Tú crees que esos ataques que sufres en tu vida son nada más de a gratis? ¿Tú crees que todas esas situaciones que a veces no puedes entender están pasando solamente de a gratis? Cuando te quieres comprometer más con el Señor, cuando haces una promesa y dices Señor, ahora sí le voy a echar ganas con todo, ¡pum! Te cae. ¿Tú crees que eso es coincidencia? ¿Tú crees que eso es casualidad? Satanás sabe por dónde nos puede debilitar. Y este versículo sigue funcionando en estos tiempos. Pero nosotros tenemos la promesa de que nosotros le podemos pegar en la cabezota. Él nos podrá morder allá abajito aquí. ¡Ay! Canijo chamuco. Pero ¡pum! El Señor le pegó en la cabezota. Gloria a Dios. Antes de maldecir la tierra a Dios a causa de la maldad del hombre, advierte que va a haber un camino de salvación en contra de aquel ser que provocó la caída del hombre. A partir de ahí, hermanos, empezamos a ver a lo largo de toda la Biblia una serie de desastres naturales directamente relacionados con el desarrollo de eventos espirituales. Encaminados a cumplir el propósito de Dios. La sequía, una sequía tremenda, hace que Abraham se tenga que mover a Egipto. Una lluvia de fuego destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra a causa de su maldad. Más adelante, en tiempos de José, nuevamente viene un tiempo de sequía, un tiempo de hambre en todo el mundo, dice la Biblia. Y Jacob con sus hijos y sus ganados que le quedan, tiene que huir nuevamente a Egipto. 400 años después, 10 desastres naturales consecutivos, que los conocemos como las 10 plagas en el tiempo de Moisés. Desastres naturales que hacen que Faraón suelte al pueblo de Israel por mano de Moisés y se vayan para allá a adorar a Dios. Estando en el desierto, un terremoto se traga a 125 que se revelaron en contra de Moisés. No es ninguna coincidencia, no es ninguna casualidad. Todos estos desastres naturales en la Biblia están unidos a un asunto espiritual dentro del proyecto del plan de Dios. Dios, un poderoso tornado, rompe las piedras y las peñas mientras el profeta Elías está refugiado en una cueva. Tres años de sequía, la gente se moría en la ciudad de Samaria y Dios decretando juicios sobre el rey Acá por boca del profeta Elías. Amós, el profeta, profetiza y empieza su profecía, el capítulo 1 de Amós diciendo, a dos años antes del terremoto, ¿cuál terremoto? El que cimbró los quiciales las puertas del templo cuando Isaías estaba viendo la gloria de Dios. Todos estos eventos sobrenaturales, hermanos, desastres naturales a causa de la maldición de la tierra, tienen una connotación espiritual también. Dios llamando, Dios buscando, Dios queriendo reconciliarse con el ser humano. En medio de todos estos desastres, esta actividad espiritual, no es Dios castigando al mundo. Es el proceso natural, hermanos, que va a desencadenar, viene desde el huerto del Edén, pasó por Noé y va a pasar por todos los siglos hasta llevarnos al plano original de Dios. Y nosotros ahorita estamos en medio de ese camino, de ese proceso. Fíjense lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, un capítulo precioso, de ese cantamos ahorita hace rato, más adelante unos versículos. Pero Romanos 8, 21 dice, porque también la creación misma será, ¿qué? Libertada, ¿de qué? De esa maldición que Dios tuvo que hacer en Génesis 3, 17. Pablo está diciendo, la creación también tiene que ser liberada de la maldición. Nosotros ahora en Cristo hemos sido liberados de la maldición de la ley, de la maldición del pecado. Las cadenas han sido rotas para nosotros y hemos venido a ser libres en Cristo Jesús. Pero toda la creación, todo nuestro planeta, hermanos, sigue estando esclavizado, sigue amarrado. Las placas siguen quebradas, las fuentes de los cielos siguen rotas. Y todos estos desastres naturales que vemos constantemente son parte de ese proceso de liberación. Obviamente no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso de miles y miles de años que va a desencadenar en la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Sigue diciendo Pablo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así como nosotros somos libres, la tierra va a ser libre. Nuestro planeta va a ser libre. Porque Dios lo creó. Y cuando lo creó, vio Dios que era bueno en gran manera. Así es que la misma tierra, hermanos, el mismo planeta, tiene que ser liberado también. Como nosotros estamos siendo liberados. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿A cuánto les duele algo en su cuerpo? O el mazo, ahorita el pie. Porque si no son las rodillitas. Es celeste. Y que si no es celeste, es celeste. Y si no es este, celeste es el otro. Y que si no es celeste, es el de por acá. Y si no es el de acá, entonces es el de acá. Y si no, entonces es el que está acá. Y si no, es el que está acá atrás. O sea, esclavos del dolor. Y los chavos ahorita dicen, no, yo acá bien machín. Ay, no me duele nada, échenme 20 a mí. Espérate, papá. Espérate, papacito. Va a llegar el día. Y es un día clarito, hermano, que lo sientes. Clarito, que te agachas y hay a la torre, hay a la torre, hay a la torre. Ay, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya valiste. Ya valiste, papacito. A partir de ahí, agárrate. Porque a partir de ahí todo se empieza ya a descomponer. ¿A poco no? ¿A poco no? Los chavos ahorita vienen. Ya me aviento, ya me metí. Está bien, está bien. Vas a cumplir 40. Y de mí te acuerdas. La primera que te trae en algo, hermano. A partir de ahí. De ahí para el real, dicen. Empieza uno. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos esperando esa redención de nuestro cuerpo. Ahora, los que ya estamos del medio siglo para acá. Cuando tú lees que el Señor va a venir y que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado. Ese versículo ahora a ti, bueno a mí, cómo me aliviana. ¿Verdad? Hace 20 años lo veía. ¿Para qué quiere otro? Pues este está machín. Ahora yo anhelo ese versículo. En cuando aparezca el Señor y todo esto se transforme, hermano. Y toda esta bola de dolores y de por todos lados. Ya, Señor, que se cumpla tu palabra. Que no pase tu palabra de mí. Ya queremos. Pero cuando estás chavo, no te preocupa. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, también vemos eventos. Eventos de desastres naturales relacionados con la vida espiritual ahora de la iglesia. Un terremoto cuando Cristo muere en la cruz. La tierra tembló, los sepulcros se abrieron y hubo resurrección de muertos. Otro temblor cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. En el aposento alto, la casa donde estaban reunidos, tembló. Otro temblorcito ahí. Otro terremoto que libera a Pablo y a Silas de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios no los necesitaba en la cárcel. Dios los necesitaba afuera, predicando el Evangelio. Así es que las placas se tuvieron que juntar ahí abajo para que se produjera un terremoto y ese terremoto le tirara las cadenas a Pablo y a Silas y pudieran salir de la cárcel ahí en la ciudad de Filipos. Un huracán llamado Euroclidón hace que el barco en el que va Pablo, prisionero, lo llevan prisionero a Roma, pero dice el Señor, yo tengo planes antes de que llegues a Roma, Pablo, tienes que ir a la isla de Malta. Y un huracán hace que ese barco naufrague y Pablo llegue a cumplir el propósito que Dios tenía en la isla de Malta. Y la joya de la corona, hermanos, es el libro de Apocalipsis. Describe una serie de desastres naturales como nunca, nunca los ha visto el mundo hasta ahora de los que la iglesia ha estado predicando por más de dos mil años. Hemos hablado de esto en la iglesia, de lo que habla Apocalipsis, como en los tiempos de Noé. Noé les decía arrepiéntanse porque va a llover. ¿Llover? ¿Qué es eso? Va a caer agua del cielo. ¿Cómo va a caer agua del cielo? Si el agua sube como vaporcito de la tierra. Pero Dios dice que si no se arrepienten, Él va a derramar las cataratas de los cielos. ¿Estás loco, Noé? Eso nunca se ha visto. Apocalipsis describe cosas, hermanos, que ni uno de nosotros ha visto ni nos imaginamos. Pero el hecho de que no nos los imaginamos no quiere decir que no van a suceder. Y van a suceder. A partir de ahí, al correr de los siglos, la tierra bajo maldición del pecado, hermanos, se sigue convulsionando. Cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Yo no sé si han visto noticias. Este huracán que le pegó a Puerto Rico, dicen jamás se había visto en la historia un diámetro de ese tamaño. ¿Se acuerdan del huracán Katrina que le pegó a Texas hace también unos años? No sé si vieron la gráfica de la comparación. Katrina es de este tamañito. Irma era de este tamaño. Y dicen, es increíble. Esto nunca se había visto antes. Es la primera vez que un huracán logra captar tanta cantidad de agua. Cada vez nos enfrentamos a más. El terremoto de Japón, 9.2 grados Richter. El que destruyó Japón hace unos años también. Lo más que da la escala de Richter es 10. Japón llegó a 9. Oaxaca, 8.2. México, 7.1. Chile, 8.3. Cada vez la tierra se está convulsionando más. Esperando el tiempo de su redención. Esperando el tiempo de su redención. Romanos 8.19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En el tercer mensaje vamos a entender este pasaje. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por último, en tercer lugar, ¿qué conexión hay de los desastres naturales con la venida de Cristo? Jesús mismo dijo en Mateo 24.6, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Estos eventos se han dado, hermanos, a lo largo de los últimos 20 siglos. Epidemias terribles que han diezmado y casi, casi aniquilado pueblos enteros. La peste negra, la peste bubónica, la peste amarilla, la tuberculosis, la poliomielitis, recientemente la famosa gripa, esa influenza rara, H1N1, 22, 40, 20, reversible, y no sé qué tanto nombre le pusieron, o fiebre porcina, la fiebre... O sea, enfermedades, cosas que antes no se habían escuchado, se empiezan a escuchar, se empiezan a escuchar más seguido. Hambrunas, hambrunas. Desde hace varias décadas, los países de África se están muriendo de hambre. No salen las noticias, porque no hay nada de extraordinario en las noticias de África, pero África se está muriendo de hambre. Niños, por miles, todos los días, muriendo, tirados en la tierra como animalitos silvestres, porque no tienen nada que llevarse a la boca, ni siquiera un trago de agua. Hambres, hambres, terremotos, huracanes, volcanes activándose por todos lados. Ahí está el volcán de Colima, está dando lata. El Popocatépetl, mi paisano, Don Goyo, dando lata. El volcán Etna, en Italia, más fuerte que nunca. Los volcanes de Hawái, están empezando a tener demasiada actividad, más de la que siempre han tenido, están teniendo más actividad. Y están formando islas nuevas de tanto material volcánico que están sacando. Se rompe, se rompe, hermanos, el balance de la creación de Dios a causa de la maldición del hombre. Y la iglesia tiene que ser sacudida fuertemente. Cuando se rompe la comodidad y la iglesia va a lugares a los que normalmente no iría a predicar a Cristo. Le pregunté al pastor monarca, esta semana le dijo, oye, ¿habías ido antes tú a predicar a Jojutla Morelos? Dice, ni siquiera sabía que existía Jojutla Morelos. Y ahora ahí está la iglesia predicando. O sea, cuando suceden este tipo de cosas, hermanos, la iglesia tiene que reaccionar, la iglesia tiene que despertar. No para alarmarnos, para prepararnos. Para prepararnos. ¿Por qué? Porque la manifestación, la naturaleza, la misma creación, ansía la manifestación de los hijos de Dios. Pero la hora y el día, nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Así es que, hermanos, cada vez que veamos o estemos en medio de un desastre natural, sea cual sea, aquí el Señor nos ha guardado, pero los tornados andan pesaditos por acá. Y se habla también de que cada vez más los tornados están dando más y más y más. Y nosotros estamos en la región de tornados. El Señor ha sido bueno. nos dio un susto hace como tres años, ¿no? Como tres años, nos dio un sustito por ahí, uno ahí, chiquitillo, man. Nomás así. Y la ciudad entró en pánico. Y árboles por acá y por allá y casas y todo el mundo. Pastor, ore por mí. Ah, ¿verdad? Ese jueves todos estaban en oración. Hermanos, cada vez que vemos esto es un recordatorio. Así como la Biblia lo dice, la ciencia lo confirma también, la historia también lo confirma, la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no miente. Y de la misma manera podemos saber con certeza de que el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por nosotros. El Señor va a aparecer, el Señor va a irrumpir con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Por qué? Porque la historia nos los dice y la misma ciencia lo ha confirmado. Todo lo que estamos viviendo nos da a nosotros la certeza, la seguridad de que la palabra de Dios se cumple. Las palabras de Jesús deben estar presentes en nuestras mentes todos los días. No solamente cuando vemos desastres naturales. Mateo 24, 29 dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Acaba de pasar un eclipse, ¿no? Pero este es lo que se va a ver en todo el mundo. O sea, el sol deja de existir. La luna no va a dar su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. ¿No han visto los últimos videos de asteroides cayendo sobre varios lugares? Grueso se ve. Una luz impresionante que se ve. Estrellas cayendo del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro incluido South Bend. Gracias a Dios. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi Padre. Y fíjate lo que dice el 37 Más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose dándose en casamiento no pasa nada Dios maldijo la tierra hace mil quinientos años mira no pasa nada comamos y bebamos disfrutemos de la vida vamos acá y allá hagamos tranzas acá edifiquemos total estos son puros cuentos de camino hombre mil quinientos años que Dios maldijo la tierra pero cuando menos se lo esperaron versículo 39 porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca este día hermanos es el rapto de la iglesia cuando nosotros vamos a entrar en el arca de la salvación cuando la iglesia sea arrebatada con Cristo en las nubes y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre mucha gente te va a decir sabes que esto ha habido siempre hombre terremotos huracán esto ha existido toda la vida si porque toda la vida que tienes no se compara con toda la eternidad de Dios no se compara lo mismo le decían a Noé no hombre no va a pasar nada Noé no te hagas el loco de que estas hablando lluvia que es esa lluvia no va a caer nunca al igual que no hermanos ahora es responsabilidad de la iglesia anunciar que el tiempo de la redención de este mundo está cerca no sabemos cuando no sabemos que hora lo cierto es que el Señor va a venir eso si es verdad el Señor viene cada promesa se ha ido cumpliendo cada palabra se ha ido cumpliendo el mundo se sacude cada vez con más violencia el dolor la angustia se van apoderando del mundo y ahí es donde la iglesia tiene que empezar a brillar ahí es donde los hijos de Dios se deben de manifestar porque este mundo como lo conocemos bajo la maldición del pecado va a colapsar por completo terribles imágenes de edificios como se hicieron chicharrón como de pronto la gente ahora con la tecnología filmando salían a la calle y de pronto se ve como los edificios se hacían como acordeón aplastando y devastando todo lo que encontraban a su paso los escombros segunda de Pedro segundo de Pedro 3 10 fíjate como dice el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos entrepInse y los elementos están desechos y los elementos